las de ocho columnas por victoria mira lejos martes 13 de febrero del 2018 nuestra voz radio la voz del pueblo organizado para estar bien informado toque la campana suscríbase haga su comentario y síganos por nuestras redes sociales les agradezco su pulgar arriba a este espacio informativo en breve tendremos nueva imagen las de ocho columnas por la mañana espacio informativo y periodismo de opinión sigan nuestro blog la dirección está en la descripción nuestra voz radio lo más importante luego que línea y facebook dieran a conocer la semana pasada un acuerdo de colaboración para la elecciones en méxico lorenzo córdoba ha dicho en diferentes medios una historia más o menos parecida y que la intención del acuerdo es el combate a las fake news o noticias falsas javier tejado en su columna del universal el día de hoy apunta que dicho acuerdo tiene siete cláusulas pero en ninguna de estas indica el combate de las fake news el único que tiene obligaciones para con facebook es el ine prestar oficinas acceso a datos del prep servir el café por las mañanas etcétera esta maña de mentir a favor de los corporativos es una constante que ya hemos lamentado ver la reforma energética por ejemplo en el mismo acuerdo facebook e ine se pretende establecer sesiones de aprendizaje para periodistas de cómo se organizan las elecciones asimismo se incorpora una amplia cláusula de confidencialidad para que el convenio no se divulgue disemine o haga público tal vez lorenzo córdoba nos mienta y por ello no pretenda divulgar este asunto sin embargo habrá que recordar la elección de trump con la actuación de facebook para advertir lo que sucedió y que puede replicarse en méxico facebook fracasó en la difusión de noticias falsas para que trump ganará la presidencia la compañía fue acusada de abdicar en su responsabilidad de reprimir las noticias falsas y contrarrestar la cámara de eco que definió la elección la desinformación que han plagado las elecciones de 2016 tiene una escala sin precedentes a pesar del dato las noticias falsas apúntate guardián no son un problema exclusivamente republicano un análisis de buch fed encontró que el 38 por ciento de los mensajes compartidos de tres grandes páginas políticas de derecha en facebook incluían información falsa y tres grandes páginas de izquierda lo hicieron 19 por ciento el problema exclusivamente republicano es la validación de las noticias falsas por trump el universal con acuerdo fake el in abre datos a facebook memorándum no habla de combate a noticias falsas instituto se compromete a dar información empresa a nada han lo no hago milagros pero sólo yo acabaré con corrupción días relecto el snt no volverá a ser de una familia aseguradoras frenan pagos a víctimas del 19 s excelsior méxico desperdició un billón en 14 años reservas petroleras de 2000 a 2013 la bonanza por el crudo se fue a gasto corriente a partir de 2015 con la reforma energética comenzaron a aplicarse nuevas reglas con el fondo petrolero impugna corral la ley de seguridad matan a 15 en cuatro estados evitan 81 suicidios en el metro milenio juan díaz ningún dirigente volverá a asaltar el snt advierte que dejará de ser patrimonio familiar mayoría lo elige presidente del sindicato y podrá aspirar a cargos de elección popular protestas delante en al menos cuatro entidades contra el congreso magisterial sae vendió nueve ingenios que requisó y no lo quidó la corte deliberará la jornada tras reformas al enterre eligen a días de la torre obtuvo el dirigente 3689 votos a favor 39 se anularon en una maratónica sesión de 10 horas se modificaron estatutos exigen democratizar al gremio en ciudad de méxico jalisco oaxaca y guerrero en indefensión laboral miles de empleados de gasolineras secretaría de hacienda y crédito público la elección de 2018 factor de riesgo económico partidos hacen malabares con spots para evitar sanciones el dólar se vende en 19.23 máximo el precio para las gasolinas hoy es 17 con 49 magna la premium 19 29 y el 10 el 18 con 15 precio de pemex debemos buscar cuál es la gasolinera más barata siempre exija litros de a litro